Ya me conocéis y los que no me conozcáis soy Iturralde González y vamos a empezar a analizar las jugadas que yo creo que son destacables en la jornada 1. Hay algunos partidos que no vamos a analizar porque no ha habido jugadas gruesas en cuanto al tema arbitral, pero a las que sí haya pues vamos a darles atención. Empezamos con la del Valencia. La roja Guillamón es una roja clara. Para mí es una roja donde árbitro de categoría como es Gil Manzano tiene que verla en el campo, pero él no la ve y le avisa el VAR. Bien avisado y entonces tener en cuenta que en las entradas ya se ha quitado la voluntariedad. La cuestión es cómo entras. Y él entra con los tacos por delante, se tira al suelo, pierde la verticalidad y por lo tanto es un juego brusco grave. Muy bien expulsado. El penalti a Cherichev en el campo lo ve, ve un contacto y ve que ese contacto es para penalti. ¿Qué pasa? Que para mí se tira. ¿Cuál es el problema? El problema es que desde el VAR, como ven un contacto, un ligero contacto, pues dan por buena la acción arbitral. Pero esto va en contra del espíritu que están diciendo las propias normas del reglamento. Me explico. Rosetti en la última Eurocopa comentó que no quiere penaltis Lais, que quiere penaltis de verdad. Es decir, si los mismos dirigentes arbitrales te están diciendo que quieren penaltis de verdad, que no piten penaltitos, ¿por qué no le dejan al VAR entrar cuando hay un contacto? En las Olimpiadas ya entraron en un contacto, en la final olímpica. ¿Por qué no se entra aquí? Bueno, serán cuestiones que tendrán que decidir. Para mí es una jugada que no es penalti y que el VAR le tendría que haber dicho al árbitro, oye, hay un pequeño contacto, pero es muy ligero. La roja a Cavaco, que es por doble amonestación, es una jugada que no puede entrar el VAR. Pero para mí no es falta de Cavaco. Es más, es falta de Maxi, que deja la pierna arriba una vez de despejar. Esto los jugadores te lo pueden explicar muy bien. Yo despejo, dejo la pierna arriba, ¿para qué? Para buscar el contacto. Cavaco va fuerte, pero es una entrada de fútbol. Para mí, mal expulsado Cavaco. El penalti que piden de Lucas Vázquez, para mí, con el nuevo criterio que tenemos con las manos y leyendo la reglamentación, escuchando lo que dicen a los árbitros en sus reuniones, para mí no es penalti de ninguna manera. En el último minuto de la primera parte, el cuarto árbitro le tenía que haber ayudado un poco más al colegiado, en el sentido de que hay un codazo de Hazard que ve al jugador del Alavés, le lanza el codo y le tendría que haber amonestado. Luego, si en el gol del Real Madrid, si os fijáis, Benzema está fuera de juego, hace como que va al balón, pero no interfiere ni en un contrario ni interfiere en el juego. Por lo tanto, por el simple hecho de estar en posición de fuera de juego, no hay que pitarle. Solo se le pita cuando interfiere en un contrario o disputa el balón. Aquí, muy bien, gol. Y hay una jugada que sí que me gustaría destacar. No puede ser que un árbitro, como Soto Grado, que va a ser internacional en enero, que viene de las últimas reuniones arbitrales donde se dice que hay que preservar la autoridad arbitral, que hay que ser muy severo con los gestos que se hacen contra el árbitro, que no se puede permitir ciertos gestos. Se deja agarrar del brazo por Nacho y ni le amonesta. Es una mala imagen, una mala imagen para el fútbol regional, para los árbitros que empiezan. Es una mala imagen para él y es una mala imagen para el colectivo arbitral. Tú no puedes permitir, tú no puedes permitir que un jugador de primera división o de cualquier categoría te agarre del brazo cuando estás diciendo que es falta. Pues el penalti de Llorente, que pita el penalti, para mí muy mal me dié, que es el árbitro que está en el bar, que es el que le dice que vaya a verle a Munura Montero. Para mí es, vamos, el 95% parecida a la de Lucas Vázquez. Y si no tenemos consistencia la primera jornada, un sábado no se pita y el domingo se pita, pues yo creo que tienen un problema. He estado escuchando de que las dos vienen de un rebote. Vamos a explicar, no, no vienen de un rebote. El rebote, ¿qué es rebote? Es decir, si a mí me viene el balón y a mí me pega en el pecho y me va a la mano, eso no se considera rebote. ¿Rebote qué se considera? Cuando yo intento despejar, intento despejar con la cabeza y me va a la mano. Cuando intento despejar con el pie y me va a la mano. O cuando intento despejar con el pecho y me va a la mano. Eso es un rebote. Pero a mí que me venga el balón del pecho a la mano, no es rebote. ¿Qué pasa? Pues que el árbitro habrá visto que para él Llorente ocupa una oposición, no natural y que se hace más grande. Pero por eso te digo dónde está la consistencia. Si es que es la misma del día anterior. Si el día anterior un árbitro que ha estado en las mismas charlas, en las mismas charlas arbitrales, dice que no es penalti, no puede ser que otro árbitro que ha estado en las mismas charlas al día siguiente diga que es penalti. Ese es el problema. Y luego muchas veces yo hablo de gestión de partidos. Si os fijáis la tangana ya de los últimos minutos, viene por qué. Porque hay una entrada muy dura de Hugo Mayo que ya tiene que ser roja y el VAR le tenía que haber avisado. Y si le avisa al VAR de ese pisotón por detrás de Hugo Mayo a Luis Suárez, le expulsa a Hugo Mayo y se acaba toda la tangana. Luego no puede ser, no puede ser que durante la tangana tengamos ahora estas herramientas que tenemos y no puede ser que Yago Aspas se marche sin la tarjeta roja. Yago Aspas le mete los dos dedos en el ojo a Hermoso, a Mario Hermoso. Y no puede ser que teniendo el VAR no se avise. Eso es una conducta violenta. Es un mal manejo otra vez en este partido del sistema VAR. No puede ser, no puede ser, con el balón parado, con todas las imágenes que tenemos hoy en día, y no puede ser que te metan el dedo en el ojo y que no se le avise al árbitro de esa conducta violenta. Yo creo que en este partido la gestión de partido no ha estado bien y la actuación del VAR muy mejorable. En el Barça, la Real Sociedad, la Real se queja del segundo gol que Busquets está ahí peleando con Janusat. Para mí es una acción de fútbol que te ponga la mano, no quiere decir que te agarre, que te sujete. Para mí pierde el balón Janusat en esa presión y acaba en gol. Para mí es gol legal. Y en el Sevilla-Rayo mucha gente dice, ya, pero es que se ha quitado el triple castigo para el portero. A ver, se quita el triple castigo para el portero cuando el portero quiere disputar el balón. Aquí se come el regate y el jugador del Sevilla ya está para marcar y el portero del Rayo Vallecano lo que le hace es agarrar claramente cuando va a chutar a gol. Por lo tanto, aquí sí que hay un triple castigo y aquí sí que es roja para el portero. Muy bien el árbitro porque no es... En la tele parece fácil, pero en el campo no es tan fácil. ¿Por qué? Porque el jugador del Sevilla no va al suelo. O sea que muy bien aquí Díaz de Mera. Venga, un abrazo. Y bueno, que sepáis que muchas veces tendremos... No es que yo tenga la verdad absoluta, sino que en jugadas de criterio, tú puedes tener un criterio y yo puedo tener otro criterio. Vamos a ver si este año, entre todos, vamos podiendo unificar los criterios y vamos a poder discutir de este tipo de jugadas. Venga, un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!